Muy buenas tardes, mi nombre es César Vera, soy originario de Colombia, tengo un programa de niños, se llama Soccer One, tratamos aquí con niños de las edades de 5 años en adelante y el propósito principal es de que los niños conozcan, valoren y cojan amor al fútbol, que es el deporte que nos identifica. He establecido esta entidad que se llama Soccer One, la comenzamos aproximadamente hace unos, diría yo unos 8, 9 años, realmente vengo trabajando con niños desde hace mucho tiempo, pero con entidad como Soccer One, establecidos aquí en el Orion Highs Community Center o Martin Pino, pues diría yo aproximadamente unos 10, 11 años, trabajamos con todos los niños sin discriminar a ninguna clase, sea de religión o sexo, nuestro propósito es de que los niños realmente se mantengan aislados de tantos problemas que existen en este momento. Tenemos prácticas, manejamos aquí en este Community Center que ha sido el lugar que nos ha abierto las puertas, tenemos prácticas los días martes, viernes, sábados y ahora domingos. El proyecto en sí es ampliarlo, hacer de que este proyecto sea más grande, tener mucho más niños, en este momento tenemos aproximadamente unos 125 niños entre las edades, como lo dije anteriormente, de unos 5 hasta los 17 años, diríamos así. Y realmente el programa ha gustado mucho, se está haciendo algo que realmente alienta mucho a los padres, estimula y más que todo a los niños, que veo que cada día tras día llegan en más cantidad y esperamos de que el programa siga creciendo con la ayuda de todos los voluntarios que tenemos acá, los padres, la misma comunidad está haciendo que realmente el programa se avance y tenemos muchos, tenemos muchas metas. Los objetivos principales son crear una liga interna, una liga de In Town, en la ciudad de East Boston, puesto que no hay, en anteriores oportunidades se ha intentado, pero no ha habido nada concreto, entonces estamos tratando de trabajar con eso, de que se trabaje coordinadamente y que los niños puedan tener ese programa de un fin de semana que puedan compartir en equipos con otros niños. Somos parte también además del travel, de la liga que viaja en la ciudad de Riviera, hemos anexado un grupo de niños, en este momento tenemos 7 equipos que participan con la liga de Riviera, en diferentes categorías, en la categoría de 10, de 12 y de 14 años. Aquí no se le cobra absolutamente nada a ningún niño, solamente les pide la donación para la camiseta y simplemente que aporten el pago de la inscripción para la membresía del gimnasio, que son 5 dólares o 10 dólares y van a participar en los torneos los domingos, pero no, realmente somos sin ánimo de lucro y todos nosotros mismos aquí hacemos el esfuerzo para que podamos sacar este programa adelante, sin tener que estar viéndole una mensualidad o pidiéndole a los padres que nos tengan que dar una cuota para poder sostener el programa. Soy uno de los papás de aquí, de los niños de Soccer One, que están entrenando en un programa muy bueno, que es sin fines de lucro y siempre es muy lindo que pongan a los niños a hacer ejercicios y otras cosas diferentes y también que hagan buenos amigos. Yo me siento bien porque yo ya llevo un año en Soccer One, mi hijo ha progresado, está ahorita en equipos de fútbol jugamos fuera de Boston, estamos en Blue Stars, ya empezamos la temporada de Spring y pues ha mejorado mucho, tiene disciplina, les enseñan a respetar a la familia, ante todo tienen que portarse también en la escuela, entonces me gusta, llevo un año con ellos y me gusta mucho. Mi hijo tiene nueve años y lleva dos años acá en el Soccer y ha progresado demasiado, me gusta mucho el Soccer. Yo soy tía de Jefferson y estoy contenta que él participe en el Soccer One, se llama Águilas, van bien, el mañana juegan. ¿Estás contenta de hacer goles? Sí. Él hizo el primer gol, sí, espero que mañana haga otro. Yo me llamo Claudia Bernal y yo soy una de los padres voluntarios acá en esta Academia de Soccer One, acabo de empezar hace como un mes y medio más o menos de coach y estoy tomando todas las clases para las licencias de coach y también practicando con las niñas, antes empezamos como con cuatro niñas, ahorita ya tenemos como ocho, más las niñas nuevas que han entrado, que se ve que está creciendo la escuela. Ah, ya empezamos en un torneo en Riviera que empezó hace dos semanas y ahí vamos participando en los torneos, es algo muy bueno porque conocemos gente nueva, los niños se divierten, conocen a otros niños, participan en torneos y saben lo que es competir, pero de una manera divertida. Desde que yo empecé yo he estado tomando clases para coach, nos han enseñado cómo tenemos que manejar la situación con los niños, cómo controlar ciertas situaciones de dependiendo de cómo los niños estén actuando, entrenarlos en cuanto a técnica y todo eso. Y también nos chequearon el récord criminal, que eso es algo muy importante, que lo hace sentir a uno más seguro porque uno sabe que los padres que están voluntarios, pues uno puede confiar más en ellos. También hicimos un curso de conmociones cerebrales, que es obligatorio porque en caso de que los niños se ponen en la cabeza o no sabe qué debe de hacer, si los debe dejar seguir jugando o los debemos sacar del juego. Bueno, yo espero que alguna de todas llegue a ser una muy buena jugadora de fútbol, porque o sea, tienen talento y por lo menos en la escuela si van a la universidad puede que de pronto lleguen a coger una beca por deporte porque de verdad hay muchas niñas que son muy buenas en su, en su, en su, en el soccer. Mariana. Mariana, ¿y te gustas para ti? Sí. ¿Y te gustas para ti? ¿Por qué? Porque me gusta el soccer y me gusta correr. Ah, muy bien. ¿Y de ti? Oh, my God. A mí me gusta el fútbol porque, a mí me gusta porque, no sé cómo, qué decir. A mí me gusta jugar el soccer porque, I feel more comfortable, like, I feel more comfortable around people. I don't know, it's fun, I don't know. I need a paper. I saw your line. Okay, because it's good exercise. Girls, ¿cómo hacen las panteras? Okay, good. Muchos de los jóvenes también cuando terminan acá de 16, ellos se interesan más por entrenar otros niños, que aquí tenemos como dos jóvenes de 16 años que ya están haciendo su carrera de coach. Me llamo Katherine Montalvo. Entreño a niños que quieren aprender a jugar y también tengo un equipo de hembras, Utah Panthers, con Claudia. Y acabamos de empezar, es nuevo equipo, pero están progresando mucho. Que aquí, uno empieza a jugar soccer desde cero. Nunca va a ser perfecto uno, nunca va a comenzar a hacer algo y ser perfecto en lo que hace. Mi nombre es Martin Albahese, y yo entreno a la U10 Eagles. Para los niños, ha sido genial. Me gusta hacer la posesión, es más importante, la posesión, y a veces jugaré con ellos como un jugador de target. Mi nombre es Walter Moya, yo trabajo ahorita para acá en el grupo de Soccer One. Yo soy el entrenador ahorita del equipo de los muchachos de U14. Bueno, este grupo más que todo, tratar de enfocarlos, de que ellos estén en algo donde ya puedan pasar más tiempo, más sano, en vez de entrar en las calles o haciendo cosas que no deben de ser. La misión mía es, entre ellos, bueno, como para todos, lo que yo tengo es de que ellos, más adelante, tengan un futuro, la posibilidad siquiera, la posibilidad de jugar en un equipo de la MLS de acá de Estados Unidos, o pues posiblemente, quien puede saber, Europa. La misión mía, más que todo, es eso, de que ellos tengan sueños que puedan ir más alto. Yo soy Joseph, a los muchachos me dicen machete, soy uno de los encargados de aquí de Soccer One. Estamos, va como 6, 7 años con este programa, estamos tratando de ayudar a los niños a tener algo positivo, no solamente en el deporte, sino que se mantengan saludables, haciendo algo todo el tiempo, que tengan un sitio donde estar, donde estar fuera de las calles, donde estar haciendo algo positivo, algo que les gusta, algo que ellos aprendan y que les dé un motivo para poder portarse bien en la escuela, con las maestras. So, you know, seguimos luchando con ellos para que vengan y se diviertan y vayan a sitio, vayan a conocer, tengan una experiencia de lo que es participar en un tipo de deporte, donde ellos pueden ser libres, hacer, you know, lo que les gusta, que es jugar, you know, y al mismo tiempo aprender, conocer gente nueva. Yo me siento muy bien, porque siempre me ha gustado estar ayudando, siempre me ha gustado aportar a la comunidad y esta es una de las maneras que yo puedo hacerlo. No se necesita dinero, no se necesita mucho, lo que se necesita es tiempo, voluntad y compartir con los niños, you know. Muchos de los niños necesitan voluntarios que los puedan ayudar, que los puedan aconsejar, que los puedan llevar por el buen camino y esas son las cosas que a mí me gustan. You know, you know, no quiero ver un niño en la calle, tarde, en gangas o haciendo algo. So, yo me gusta esto porque aquí yo mantengo a los niños haciendo algo positivo, fuera del peligro. Aquí todos los niños son bienvenidos, aquí no se discrimina a nadie, puedan jugar, no puedan jugar, nosotros estamos aquí para enseñarlos, cuando gusten, vengan, prueben, miren cómo es el programa, si les gusta, pasen a ser voluntarios, ayúdenos, you know, traigan los niños, más que todo traigan los niños, déjenos que se diviertan haciendo algo bueno. Mi nombre es Rodolfo Álvarez, soy entrenador del equipo de 10 años de Lobos, pertenezco a Soccer One. Tengo alrededor de casi dos años en la institución y pues tenemos diversidad de niños de diferentes nacionalidades y aparte del equipo de 10 años pues ayudo con la trínica que son niños entre 6 a 8, 9, 10 años. Lo primero que les trato de enseñar e inculcar es el respeto entre ellos mismos, que siempre aunque haya una rivalidad en la cancha pues tienen que respetarse entre ellos mismos y a la vez se respeten con los padres o con los adultos. La misión principal es de que los muchachos tengan un lugar donde practicar algún deporte que les guste hacer para que no pasen tiempo en las casas jugando con sus playstations, viendo televisión o cuando ya estén más grandes que anden envueltos en cosas de drogas o en cosas que no les van a traer nada bueno. Yo soy Pedro Medina, soy coach de los U10, los Blue Stars, aquí de Soccer One. Hacemos diferentes tipos de actividades, primero nos preocupamos por la parte física, táctica, tanto la parte moral de ellos, les enseñamos de todo lo que tiene que ver con el envolvimiento del fútbol. Estamos creando muchas actividades con ellos para su desenvolvimiento, para su desarrollo y qué es lo mejor para ellos en el futuro. Estar alejados de las calles, estar haciendo una actividad, tener amigos que son de la misma calidad de ellos, que no están envueltos en cosas que no tienen que estar y están haciendo deporte, están haciendo algo productivo para ellos mismos y los padres son felices. Jorge Dubón, soy el coach de U12, Soccer One. Yo me enfoco más en lo que es el soccer y el estudio, los llevo los dos a la par. De eso, pues me enfoco bastante en eso. La misión especial yo creo que es el que puedan compartir, en que puedan compartir y que puedan disfrutar de lo que hacen. El mensaje sería que nosotros sí tenemos una meta y la meta es crear mejores ciudadanos, tratar de mantener a los muchachos haciendo algo sano, deporte, me parece que es el camino más fácil para ellos. Y pues con Soccer One encontramos eso de que se encuentran muchos voluntarios, trabajo. y sí, yo les diría, Soccer One sería el camino para mantener a los muchachos ocupados haciendo algo. No, 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 no estoy hablando de alguien. Ojalá consejos? Nick Nurse? Nixon, with my turn and personality are on top. ¡He hecho los brush y a la otra par! cohort ahí. ¡Hola! ¡Ok! ¡No me acuerdo! A ver, ¿cómo hacen las panteras? ¡Bien! Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué me quieres preguntar? ¿De dónde es? Yo soy de Colombia. ¿Cuánto años tienes? Tengo 25. ¿Y por qué? Porque a mí me gusta el fútbol, porque puedes correr mucho y unas veces hacen goles y puedes ganar medallas. ¿Y cómo celebra el gol cuando usted hace un gol? ¡Gol! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muy bien! ¿Y tú cómo celebras el gol cuando haces gol? ¡Gol! ¿Qué más me quieres preguntar? Nada más. ¡Hola! ¡Hola! Bye, guys! ¡Bye! 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 ¡ conditioner! Un止p experimental! ¡Soy! ¡Todo de la Universidad! ¡No se lo Juan! ¡Atala! ¡No se lo Juan! ¡Bien! ¡Qué Big 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 Show! Hasta donde haces luzes pollcars?